Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy día 17 de febrero, día 5 del mes de Adar, vamos a seguir estudiando las leyes de la fiesta de Purim y particularmente aquello que tiene que ver con la lectura de la Meguila. Dijimos que en el momento de la lectura de la Meguila es muy importante que las personas escuchen cada una de las palabras de la boca del oficiante. Por lo tanto es conveniente que cada uno de los asistentes tenga en su mano una Meguila Keshera, que es una Meguila Keshera, una Meguila Keshera es una Meguila que está escrita en pergamino y que fue escrita según las leyes necesarias para escribir una Meguila y por un soferestam, por una escriba. Bien, en ese caso si perdió una palabra puede inmediatamente recuperarla desde el pergamino mismo y así va a completar. Hoy en día la mayoría de las personas no tienen una Meguila Keshera. ¿Qué tienen? Tienen Meguilot que están impresas en libros, ¿sí? Y de todas formas, aunque no es lo ideal, esas Meguilot también nos pueden servir. ¿Cómo? Si no escuchó del Hazán, del oficiante, una palabra o incluso algunas palabras. Va a leerlas, esas palabras, por sí mismo de la Meguila impresa, hasta que llega al lugar donde se encuentra el Hazán leyendo en este momento y ahí se va a callar y va a seguir leyendo junto con el Hazán. Durante este largo exilio, en el cual nos encontramos entre los pueblos, surgieron diferencias entre la forma en la que se escriben las letras en un pergamino, en un sefer Torah o en una Meguila, o en la forma en la que se pronuncian las letras, o en la forma en la que se cantan los ta'amim, los signos de entonación de las palabras. Y así tenemos a Ashkenazim, Temanim, Sefaradim, muchos diferentes tipos de costumbres. Gracias a Hashem, tenemos hoy el mérito de habernos reunido de la mayoría de todos los exilios y volver a la tierra, a nuestra tierra santa, a la tierra de Israel. Todo, cada una de las costumbres se mantiene hoy en día y cuidan esa masoret, esa tradición. Como está escrito, nos dice el rey Salomón, Escucha, hijo mío, la moral de tu padre y no abandones la Torah de tu madre. Hasta que venga el Mashiach, cuando venga el Mashiach, entonces va a reunirnos todos alrededor de un nusach, de un orden y una sola costumbre. Sin embargo, forzosamente, se reúnen hoy en día en una sinagoga diferentes tipos de costumbres. Entonces tenemos que saber si un Sepharadí cumple con su obligación escuchando la lectura de un Ashkenazí, si un Ashkenazí cumple con su obligación escuchando a un Ashkenazí, o un Temaní, etcétera. Perdón. No solamente para la lectura de la Megillah, también para la lectura de la Torah, o si escucha el Kiddush, está invitado Shabbat en casa de alguien, y escucha el Kiddush de otra manera que no es su costumbre. Entonces, esta pregunta tiene muchas opiniones. La alajá práctica es que las mitzvot que son de Rabbanán, las mitzvot que fueron instituidas por los sabios, como, por ejemplo, la lectura de la Torah en los Shabbatots todos los sábados del año, y así la lectura de la Megillah, o el Kiddush, o el resto de las bendiciones, un Sepharadí que escucha con entonación Ashkenazí o viceversa, cumple con su obligación. Sin embargo, en aquellas lecturas que son una obligación de la Torah, como, por ejemplo, justamente este Shabbat, que tenemos la lectura de Parashat Zahor, que es una obligación instaurada por la Torah, ahí, cada uno tiene que tener mucho cuidado de escuchar según su costumbre y según sus entonaciones y pronunciaciones. Algunos, algunas personas vienen a quejarse y a acusarnos de que tantas diferencias y tantas costumbres lo que hacen es separarnos y en realidad tratan de alejarnos de las costumbres de nuestros padres. Y en realidad, ellos se equivocan en esto. ¿Por qué? Porque justamente esa variedad de costumbres es la riqueza de nuestro pueblo y además muchas de esas costumbres tienen un origen en fuentes muy profundas que no conocemos y por eso vale la pena seguir manteniéndolas hasta hoy en día. Tengamos el mérito de seguir manteniendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres y podamos escuchar la lectura de la Megillah como se debe. Mañana, les agradecemos y seguiremos con nuestros estudios.